Saludamos con mucho gusto a Rodrigo Jiménez, él es el titular del Sistema Mexiquense de Medios Públicos y destacado colaborador del Grupo Milet. Muy buenas tardes, adelante con tu comentario, Rodrigo. Joel, buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio, Toluca, en el Estado de México y en el resto del país. Hoy les voy a comentar sobre los resultados que tuvo la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales que en el 2020 y 2021 realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta es una encuesta muy importante porque nos ayuda a los ciudadanos, a las instituciones y a los medios de comunicación a saber cuál es la preferencia de la gente en los distintos medios de comunicación que hoy pueden ustedes sintonizar a través de su celular, en la pantalla de su computadora, en su radio o también en su televisión. Y fíjense qué interesantes resultados. A finales del último trimestre del 2020 y principios del 2021 tras encuestar a más de 8 mil personas, el resultado es que el 75% de los encuestados señalaron ver la televisión abierta, la televisión gratuita que podemos sintonizar ahora en HD de manera digital. O sea que la televisión abierta, no la de paga, la abierta, sigue siendo el rey de las comunicaciones con el 75%. El Internet creció tan solo 8%, creíamos que crecería mucho más en el 2020 y 2021, pero únicamente fue el 8%. Y la gente, lo que mayormente ve tanto en Internet como en la televisión, son noticiarios, películas y contenidos educativos. Y la radio, este medio de comunicación masivo que es el más antiguo de los tres, de la televisión, Internet y después la radio, también creció durante la pandemia en el 2020 y en el 2021, creció un 5%. Lo cual quiere decir que seguimos los ciudadanos y las ciudadanas teniendo una preferencia importante por la radio, donde nos sintonizan ahorita a ti y a mí, estimado joven. Y última noticia interesante de esta encuesta del IFT, es que por primera vez los contenidos educativos fueron mucho más vistos. Y esto fue porque nuestros chavos no podían ir a la escuela por la pandemia y siguieron sus programas de educación a distancia. Interesante saber que los medios de comunicación en México van variando año con año, pero que la televisión y la radio siguen siendo los reyes de la comunicación. Ese es mi comentario, jueves. Sí, ¿no? Muy interesante y sin duda porque obviamente lo que no cuesta pues está al alcance de la mano, ¿no? Sin duda y mira, y sobre todo los costos de la televisión comparados con los de las plataformas digitales por Internet, no, no tienen comparación. Pero también el tipo de contenidos, son cosas distintas las que uno puede ver hoy por televisión o por plataformas OTT digitales. Y hoy la gente sigue preferiendo el 75% por la televisión abierta y la radio. Muy bien. Pues muy interesante como siempre a todos tus comentarios. Felices fiestas, fuerte abrazo para ti y los tuyos. Felices fiestas a ti, Jorge, a todo tu auditorio. Un abrazo a todos y que sea un gran año. Gracias, buenas tardes. Rodrigo Jiménez, titla el Sistema Mexiquense de Medios Públicos a través de Grupo Milet.